Lupita Lupita Hola señora Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y estés? Muy bien, preciosa Voy de salida, necesito comprar unas cosas Te espero en el cuarto Pues para que organizes la ropa Listo, señora Yo la espero, nos vemos Hola amor Hola mi amor, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú cómo vas? Bien, bien, aquí trabajando mucho Mucho trabajo Bastante ¿Y vas a ir a la cocina más tarde? Sí, sí, tengo que ir a a solucionar algo con mi jefe Ah, ok Ah bueno amor, no nada, pues quería preguntarte si me puedes hacer el favor de comprarme unas cositas ¿Tienes cosas de mercado? Sí, 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 paso por el supermercado y no sé, ¿me envían la lista o algo así? Sí, ahorita te la envío ¿Sí? Ok Vale mi amor Bueno mi corazón Ven Chao mi amor ¿Estás bien? Sí, yo soy de verdad Chao, nos vemos más tarde Pero te voy a dar un besito Bueno, está bien Lupita Ay, mi amor Me asustó No se te olvide lo que te dije No, no se preocupe Ya sabes dónde te espero Sí Tranquilo Chao ¡Lupe! Señor Lupita Dígame Voy a salir, ¿bueno? Listo Tranquilo Tranquilo Si alguna cosa usted ya sabe dónde ubicarme Llama a la oficina o al celular, ¿bueno? No se preocupe ¿Sí? Hasta luego ¿Estás bien? Sí, tranquilo Bueno, nos vemos ahora Hasta luego, señor Que lo vaya muy bien ¡Lupita! Me debes estar esperando Lupita Dígame, señora Siéntate Dígame Te traje un regalito No, no es necesario No se preocupe Claro, claro que sí, hermosa No, no ¿Sí? No, 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 yo no tengo cómo pagarle ¿Y quién te está diciendo que me lo tienes que pagar? Tú te lo mereces No, no Por ser tan linda No se lo puedo aceptar Sí, tranquila Se queda preciosa Eres muy linda, sí te lo habían dicho No, pero de verdad Yo debería devolvérselo, ¿no? No, no me tienes que devolver nada Tú, tranquila Solamente me interesa algo de ti Dígame, ¿qué sería? Ven para acá ¿Sí te gustó Lupita? Sí Yo sabía que lo disfrutarías Ay, tú me encantas Eres tan hermosa Amor Amor Mi esposo Escóltame, escóltame Amor 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 Amor, ¿cómo vas? Hola, eh, bien Bien, estaba acá descansando un momentico ¿Por qué estás como nerviosa? No, para nada ¿Segura? Sí Bueno, ahí dejé todo en la cocina lo que me mandaste a pegar Gracias Sí Y mira, te compré algo ¿En serio? Que me compraste Es una sorpresa Yo sé que te va a gustar Mira Amor, está hermosa Tal y como me gusta Me costó un ojo de la cara, así que cuídalo, ¿no? Claro que sí ¿Vale? Bueno, mi amor, eh Yo tengo que hacer otras cosas de la oficina A ver, dale, me tiene de aquí Dale, amor, entonces Ve y haz tu trabajo Muchas gracias Ay, tú eres el mejor Tú siempre sabes qué regalarme Sí, lo tengo muy claro Bueno, bueno, chao Chao Amor, llevan dos veces que no me dejas darte un beso en la boca, ¿qué pasa? Ay, amor, no pasa nada Tranquilo Y después dices que por qué cambio, ¿no? овой Lupita Lupita Ven ¿Vale? Todo lo que hago por mi abuela Lupita Limpia Estoy tan contenta de que estés acá con nosotros Muchas gracias Tú eres muy linda Por eso te mereces otro regalito No, no, gracias señora, no lo puedo aceptar ¿Cómo que no? Eso es para ti, tú te lo mereces No, no, no Ya te va a quedar divina No, no, no señora, no tengo cómo pagarle Lupita, recibemela, por favor No te me niegues Te va a quedar divina Sí, muestra Yo creo que yo no le debería recibir eso Tú no te preocupes Es simplemente un regalito Mira lo hermosa que se te ve Muchísimas gracias Es con todo el gusto, presión Nos vemos más tarde Salud Lupe Lupe Dígame, señor Lupe, ¿todo bien? Sí, dígame, ¿qué necesita? Un vasito Pero, venga, ¿está bien en serio? Sí, sí, dígame, ¿qué necesita? Lupe, tráigame un vasito de agua por helado Ya se lo traigo Gracias Gracias, Lupita Lupe Dígame ¿Tú qué tienes en la mano derecha? Una panoja Ven, yo la veo Lupe, esta cadenita se la di yo a mi esposa ¿Por qué la tienes tú? No, debe estar equivocado No, para nada Yo la compré ¿La compraste? Sí Lupe, eso me costó un ojo de la cara ¿Usted qué hace con la cadena de mi esposa? No, no cree que yo me la he robado Pues, no puedo pensar otra cosa No, señor, no son así, mi esposa Entonces, ¿cómo son, Lupe? Esa me la bañé en la rifa Lupe, dígame la verdad Así evitemos los problemas Yo no quiero echarla Dígame la verdad Señor Realmente ¿Realmente qué? ¿Qué está pasando acá? Porque tiene tu regalo en su mano ¿Por qué? Ella me la dio Ay, no digas mentiras, Lupita Por favor Señor, ella lleva tiempo Mariana, ¿eso es verdad? ¿De qué estás hablando? Dígame la verdad Yo no puedo perder mi trabajo Mira, yo no tengo ni idea De qué está hablando Por favor No me hagan que me eche Que mi abuela necesita los médicos A ver, a ver, a ver ¿Quién de las dos Me está diciendo la verdad Y exige una explicación Ahora mismo, Mariana? Lupe No, no, por favor, señor Se lo juro Yo no puedo perder mi trabajo Yo no puedo creer esto, Mariana Dime la verdad Estás chantajeando Esta pobre muchacha A ver ¿Tú le vas a creer a ella Que es una empleada Más que a mí Que soy tu esposa? Señor No, no, no es así En serio De verdad Ya lleva tiempo Tiempo A costar Mira, la está por llorar Dime la verdad, Mariana Dime la verdad Pues sí Sí Yo fui la que le regaló La manilla Y el collar Yo fui Yo la estaba Seguciendo Porque sí Porque sí me interesa Sí me gusta ¿Y qué? ¿Y qué? Ah, o sea que ahora te gusta De res y de cerdo O solamente de cerdo Ay, mira Desde hace mucho tiempo Tú y yo Ya no somos una pareja Tú no me complaces Yo ya no siento nada por ti ¿Qué más querías? Yo no puedo creer esto Porque mejor no te largas Lárgate Si no quieres estar conmigo Y te gustan las mujeres ¿Qué haces acá, Mariana? Pues sí Tienes toda la razón No sé qué carajos hago acá Adiós Lupe, ¿hace cuánto estaba pasando esto? Muchos meses La señora Siempre que usted se iba Me acostó Pero yo le voy a devolver La manilla y el collar No se preocupe Tranquila Yo no puedo perder mi trabajo Quédese con la cadena Yo se la regalo De verdad Muchísimas gracias Yo no puedo perder mi trabajo Y qué pena con usted No se preocupe Más bien Eso le puede servir No sé La empeña o la venda Y le compra Medicinas a su abuela Muchísimas gracias Voy a ir a seguir trabajando No, Lupe Tómese el día Yo tengo que resolver unos asuntos Y también con ese monstruo Que tenía en la casa Que ni sabía que tenía De verdad, disculpa Tranquila Tómese el día Vaya para donde su abuela Hasta luego Chao